Señor Alcalde y Corporación Municipal, autoridades acá presentes, querido pueblo de Patsún, en este 2011 les deseo mucha paz y prosperidad a cada uno de ustedes. Una vez más, cumpliendo como lo estipula la ley en su artículo 241, párrafo 4º de la Constitución Política de la República, así también como los artículos 60, 62 del Decreto 2012-2002, Código Municipal, y Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, vamos a tener a bien dar el informe financiero correspondiente a los meses de enero a diciembre del año 2010. Iniciamos con el mes de enero. Tenemos un saldo inicial de 2 millones 929 mil 74.38. Los ingresos de ese mes fueron de 2 millones 141 mil 132.39. Los ingresos, 1 millón 389 mil 372.59. Saldo para el mes de febrero, 3 millones 680 mil 834.18. Para tener un cuadro general del mes de enero de 5 millones 70 mil 206.77. Mes de febrero. Saldo anterior, 3 millones 680 mil 834.18. Ingresos de ese mes, ingresos de ese mes, 208 mil 304.84. Egresos, 651 mil 370.79. Saldo para el mes de marzo, 3 millones 237 mil 768.23. Para un cuadro general del mes de febrero, de 3 millones 889 mil 139.02. Mes de marzo. Saldo anterior, 3 millones 237 mil 768.23. Ingresos, 2 millones 168 mil 680.83. Egresos, 4 millones, perdón, saldo 4 millones 287 mil 096.26. El cuadro general del mes de marzo, es de 5 millones 406 mil 444.06. Mes de abril. Saldo anterior, 4 millones 287 mil 096.26. Ingresos, 285 mil 377.36. Egresos, 763 mil 885.63. Saldo para el mes de mayo, 3 millones 808 mil 587.99. Para un cuadro general de ese mes, de 4 millones 572 mil 473.62. Mes de mayo. Saldo anterior, 3 millones 808 mil 587.99. Ingresos, ingresos, 2 millones 142 mil 447.75. Egresos, 1 millón 112 mil 998.16. Saldo para el mes de junio, 4 millones 838 mil 037.58. Para un cuadro general de ese mes, de 5 millones 951 mil 035.74. Mes de junio. Saldo anterior, 4 millones 838 mil 037.58. Ingresos, 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 357 mil 016.02. Ingresos, 1 millón 234 mil 345.50. Saldo al mes de julio, 3 millones 960 mil 708.10. Para un cuadro general de ese mes, de 5 millones 195 mil 053.60. Mes de julio. Saldo anterior, 3 millones 960 mil 708.10. Ingresos, 2 millones 339 mil 635.32. Egresos, 4 millones 963 mil 361.82. Para un cuadro general del mes de julio, de 6 millones 300 mil 343.42. Mes de agosto. Saldo anterior, 4 millones 963 mil 361.82. Ingresos, 1 millón 179 mil 417.01. Egresos, 798 mil 356.95. Saldo al mes de septiembre, 5 millones 344 mil 421.88. Para un cuadro general de 6 millones 142 mil 778.83. Mes de septiembre, saldo anterior, 5 millones 344 mil 421.88. Ingresos, 1 millón 178 mil 226.10. Egresos, 1 millón 306 mil 531.37. Saldo para el mes de octubre, 5 millones 216 mil 116.61. Para un cuadro general de 6 millones 522 mil 647.98. Mes de octubre, saldo anterior, 5 millones 216 mil 116.61. Ingresos, 1 millón 062 mil 339.95. Egresos, 1 millón 307 mil 365.37. Saldo al mes de noviembre, 4 millones 971 mil 091.19. Cuadro general de 6 millones 278 mil 456.56. Mes de noviembre, saldo anterior, 4 millones 971 mil 091.19. Ingresos, 1 millón 106 mil 552.69. Ingresos, 2 millones 384 mil 036.68. Saldo al mes de diciembre, 3 millones 693 mil 607.20. Mes de diciembre, saldo anterior, 3 millones 693 mil 607.20. Ingresos, ingresos del mes de diciembre, 1 millón 316 mil 744.63. Egresos, 1 millón 500, perdón, 1 millón 757 mil 683.86. Saldo, el saldo al primero de enero del 2011, o sea, el saldo al día de hoy, 3 millones 252 mil 667.97. El cuadro general del mes de diciembre es de 5 millones 10 mil 351.83. ¿Cómo está integrado ese saldo al día de hoy? Tenemos de funcionamiento en cuentas transitorias de 173 mil 229.05. De inversión, 3 millones 079 mil 438.92. Eso nos da el saldo hasta el día de hoy, que es de 3 millones 252 mil 667.97. Así también quiero informarles que toda esta información que se le está dando al pueblo el día de hoy, ya se encuentra también plasmada en nuestra página web, que es www.patsum.gov.gt. Ahí puede hacer toda persona la consulta que desee, ahí está detallado mes por mes, gasto por gasto, así también como sus ingresos. Así también se les hace ver a la población de que en su oportunidad se le entregó fotocopia de todas las cajas de cada mes, de las cajas movibles a todas las autoridades locales. Muchas gracias.